Feliz domingo para todos. En este domingo encontramos en la primera lectura el texto de Abraham y su hijo Isaac. En la segunda lectura del capítulo octavo de la Carta a los Romanos, encontramos una referencia al inmenso amor que Dios Padre tiene a su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio encontramos el pasaje de la transfiguración que nuevamente viene a hablarnos de ese amor inmenso de Papá Dios por su hijo. Este es mi hijo amado, escuchadlo. Así que la relación de amor entre Dios Padre y su hijo, el amor del Padre hacia su hijo, claramente es tema central en el segundo domingo de cuaresma. Pero hay algo extraño, y es que en la lectura del Evangelio, el amor de Cristo, el amor que Dios Padre le tiene a Cristo, parece un amor de predilección, un amor que lo sitúa a Él por encima de cualquier otro amor. Al mismo tiempo, nos damos cuenta que en la segunda lectura, en la de la Carta a los Romanos, se nos dice, Dios no perdonó a su hijo, sino que lo entregó. Y en esa misma línea va el texto del Génesis, capítulo 22, porque Abraham, de algún modo, lo que le pide Dios es que entregue a su hijo. Notamos que hay como una especie de tensión o de contradicción ahí, porque el hijo es al mismo tiempo muy amado y es sometido a la prueba más dura, a la tortura más cruel, al camino más estrecho, que es el camino que lleva hacia la cruz. Podemos decir que este segundo domingo de cuaresma está reformando, o por lo menos está cuestionando, lo que nosotros solemos entender por la palabra amor. Porque quizás nosotros asociamos el amor fundamentalmente con el mimo, con el cariño. Un papá que ama al hijo no quiere que el hijo sufra. Y resulta que lo que aquí encontramos es la entrega que el padre hace de su propio hijo para nuestro bien, para nuestra salvación. ¿Cómo entender ese contraste? ¿Cómo es ese amor que lleva al hijo hasta el sacrificio? Efectivamente, ese momento de la transfiguración es un momento glorioso, pero el mismo hijo amado de la transfiguración en el monte Tabor es el hijo crucificado en el monte Calvario. Y es esa tensión, esa contradicción, por lo menos aparente, la que de algún modo nos golpea en este segundo domingo de cuaresma. El hijo amado es el hijo sacrificado. El hijo del monte Tabor es el hijo del monte Calvario. ¿No supone eso una especie de una especie de contradicción con el amor? En una primera mirada quizás sería nuestra respuesta. Pero si luego examinamos mejor, nos damos cuenta que a través del sufrimiento encontramos la desnudez de Cristo. De hecho, en la cruz el Señor Jesús está desnudo, pero no solamente desnudo en su cuerpo, sino que la verdad de su corazón, la gloriosa verdad de su corazón sale a luz, aparece. Esa gloriosa verdad, esa maravillosa verdad, es la que constituye precisamente la gloria de Cristo y la que hace posible que Cristo realice en plenitud su misión. Es decir, el sufrimiento no es pura aniquilación, el sufrimiento es revelación de la verdad de Cristo, la verdad de su unión con el Padre, la verdad de su obediencia al Padre y sobre todo la verdad de la santidad absoluta del Hijo de Dios al cual no puede arrancarle nada el demonio. Dejándolo desnudo en su cuerpo y desnudo en su alma, lo que logra finalmente el demonio es mostrar la verdad de Dios y por eso en el sufrimiento mismo y en el despojo de la cruz está la gloria de Cristo y por eso el Hijo del Calvario es el mismo Hijo del Tabor y el que sufre en la cruz no es otro sino el Hijo amado.